¡Suscríbete! Dejando el umbral, el soplo de una energía inexacta, me hizo romper, colisionar, con el espacio, tiempo, materia, en propulsión, más que cualquier misión, voy a explorar, celestiales confines más allá de la composición. Calar, comprender, llevo un traje excepcional, con un cavilar corazón especial, para este sistema estelar me uniré en alguna constelación en el cosmos. La claridad me muestra que la creación continúa, esplendor como jamás pensarías. Estoy, fuera de todas las miradas, en las elépticas galaxias, de luces potentes, inauditos colores, increíbles estallidos, producen constantes transformaciones, armado de energía, brillo calor, suspendido en el universo, en la incandescencia, en la gracia divina de Dios. Viso mi esencia, antes de mi existencia, mi managua que me alimenta, se va adiestrando mi presencia, presencia. La oscuridad al día se adentra, fui impulsado de la nada por la fuerza de la vida, por la fuerza de la vida. Estoy dejando el umbral, estoy dejando el umbral, estoy dejando el umbral, para renacer en la luz de esta tierra, cruzando el mar muerto, desenterrando el tesoro de tu corazón que no sabías que llevabas dentro. Llegué, llegué a todas las ciudades, de historias y ciencias, de paz y guerra, personas de rigor afecto, para los padres algunos orgullo, a veces martirio. Errante cerrando, errante cerrando, errante cerrando, errante cerrando, errante cerrando. En mis sueños distópicos, en oscuro, veo muchos tecnocráticos, sin afectos, creando sectas, para estancar de socar adolescentes. Que son esclavos felices, con sus aifes, apocados, bávidos, viven bajo sus sombras. Usados, es lo que puedo ver, usados, guiados, por la información de los medios de comunicación. Que presentan, todo el tiempo, sus brujos, sus videntes, siempre inexactos, hipócritas, imprecisos, terroristas informativos. Es lo que puedo ver, es lo que puedo ver, es lo que puedo ver, es lo que puedo ver. Todo mal acabará, en sutil desaparecerán, imperios de oro, de hierro, todo mal es a corto plazo. Guerra de aniquilamientos, el caos que se crea en el mismo ser humano. Es lo que puedo ver, es el mismo ser humano. Es lo que puedo ver. Fariseos por todos lados, están matando las ilusiones de muchas vidas. Emperadores y miestros, terroristas religiosos, maimónides, Francisco, al azar, el ser, el focus, busca la paz. Pero ellos causan, el derramamiento de sangre, para que se puedan alimentar. Es lo que puedo ver, son la verdadera cara de la monstruosidad. Es lo que puedo ver, es lo que puedo ver. No cabrón, no dejaré de escupirte tanta verdad. Es lo que puedo ver. Ya no puede ser, ya no puede ser, ya no puede ser. Solo algunos, están dispuestos, a vivir felices, o agachados, apagados. El fin del mundo, será cuando estés muerto, sin preguntas que hacer, ni respuestas que esperar. Hasta el último despertar, ya no hay otro amanecer, hasta el último despertar. Ya, es hora que trasciendas, desde donde estés. Comenzar con poco o nada, pero comenzar, sacándote las vendas de los ojos del alma. El alma, reconectate con la naturaleza, camina descalzo por la hierba. Ligente eres, si lo deseas, de lo más profundo de ti, siempre es un nuevo día. Hoy es tu día, volverá Jesucristo, cuando el corazón de todos esté limpio. Estate dispuesto, en estos caminos tediosos. Se abre el socavón en nuestros ojos, ganar el mundo y perder tu alma. No, que espantoso, no, que espantoso. Mejor, en bellos espejos de agua reposo. Y ahí, por eso, en bellos espejos de agua reposo. En bellos espejos de agua reposo. Mejor, en bellos espejos de agua reposo. Mejor, en bellos espejos de agua reposo. Fuera de toda mirada, elípticas galaxias. La claridad me muestra que la creación continúa. Volverá Jesucristo cuando el corazón de todos esté limpio. La claridad me muestra que la creación continúa. Es lo que puedo ver. Mucho que decir, rey. No, 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 no Gracias.